Despachado del proyecto al Senado. Campanazo tras campanazo, momentos que marcaron una semana más que compleja para la reforma previsional. Tras 14 meses de tramitación, reuniones técnicas y diversas propuestas, el proyecto de reforma a las pensiones logró avanzar al Senado. Despachado del proyecto al Senado. Este proyecto que estamos sometiendo a su discusión hoy día, está lejos del proyecto inicial que nos habría gustado que este Congreso Nacional aprobara. Pero entendemos que en esto necesitamos construir un acuerdo. Buscando el apoyo de diversos sectores políticos, el gobierno jugó sus últimas cartas para lograr aprobar la iniciativa. Sin embargo, la falta de acuerdo significó que se cayera una de las ideas principales de la reforma. Hablamos de la cotización adicional del 6%. Lo que nos espera para adelante es una discusión en el Senado que esperamos que sea más sensata, que sea más sustantiva. Pasos que desde el gobierno aseguran seguirán, para así poder alcanzar acuerdos con distintos sectores políticos. Puntos en común que son más que necesarios para llevar a buen puerto a la reforma previsional. Pero... Hola, buenas tardes. Mi nombre es Manuel. Tengo la siguiente consulta con respecto a la reforma previsional. ¿Qué va a pasar con el famoso 3 y 3? 3 y 3, 4 y 2, 3, 2, 1, 6 a solidaridad o 6 a las cuentas de capitalización individual. Son múltiples las fórmulas. Pero lo cierto es que de momento la idea del 6% solidaridad, un eje fundamental en la reforma, quedó en el camino de las negociaciones. La fórmula del 3 y 3 murió en la Cámara de Diputados, porque los estudios de la propia superintendencia de pensiones demostraron que al año 2040, con esa fórmula, las pensiones van a bajar 18 puntos y necesitamos que aumenten. Pero ahora el destino de la reforma previsional tendrá un segundo tiempo. Con el despacho a la Cámara Alta, desde el mundo político ya afirman que buscarán construir acuerdos para así avanzar en distintos puntos que busca abordar la reforma. Lograr un acuerdo en el Senado, un acuerdo fundamentalmente respecto a cuánto a solidaridad para mejorar las actuales pensiones y apoyar a las mujeres, y cuánto a las cuentas individuales para mejorar las futuras pensiones. El destino del 6%, corazón de la reforma como algunos le llaman, aunque hay otros puntos que también son de interés público. Mira, si trabajasen bien no tienen por qué desaparecer, si el problema es eso, ¿a dónde se va la plata? Yo creo que deberían seguir existiendo y deberían estar mejor regularizadas en el fondo, para poder tener bien claro las ganancias que tienen ellos. La separación de la industria fue otro de los puntos que estuvo en el centro del debate. Esta reorganización busca dividir esas labores a través de la creación de un administrador previsional, un inversor público y varios inversores privados. Otro de los puntos que tendrá que ser analizado con mayor cautela en el Senado, posterior al receso parlamentario. Van a ser bien las vacaciones para todos los actores políticos para que puedan hacer una reflexión serena de qué es lo que pueden hacer realmente de aquí a los próximos meses. Ojalá sea así. No creo que las probabilidades sean altas de que esto se logre. Sin duda uno de los conceptos que suena de manera transversal, lograr acuerdos. Es la misión que tendrá el gobierno para así llegar hasta la aprobación total de la reforma previsional, que aún debe recorrer un largo camino en el Senado, para así reestructurar las pensiones de chilenos y chilenas.